Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Cárdenas Correa. Quiero invitarles para que todos los jueves a las 3 de la tarde nos vean por el canal CNS Medellín, el canal de nuestra gente en el programa Huellas. También nos puede sintonizar a través de la página del canal, canalcnsmedellin.com y por supuesto, bajar la aplicación a su celular. La cita, jueves 3 de la tarde, canal CNS Medellín, el canal de nuestra gente para ver el programa Huellas.